CGA apuesta indiscutiblemente por una red de talleres frente a cualquier otra opción. ¿Por qué? Muy sencillo, los tiempos han cambiado, los vehículos evolucionan y la información y formación técnica son imprescindibles para el éxito de cualquier taller. Los profesionales de la reparación trabajan en un mercado muy competitivo con constantes cambios tecnológicos. Por ello, la mejor manera de afrontar un futuro de éxito es contar con el respaldo de un proyecto serio, consolidado y de grandes dimensiones como CGA Red de Talleres. Con CGA Red de Talleres disfrutarán de una gran cantidad de ventajas competitivas, como una imagen corporativa común, programas de ayuda para el mantenimiento y la reparación, un plan de formación, campañas promocionales de marketing a nivel nacional, consultoría telefónica con los mejores profesionales o la cobertura de garantía de España y Portugal. Además, los miembros de nuestra Red de Talleres cuentan con el apoyo del Grupo CGA, que trabaja para ofrecer el máximo asesoramiento y apoyo. En CGA Red de Talleres estarás, sin duda, en las mejores manos.